Estar junto a ti Postrado a tus pies Es mi deseo, Jesús Es mi anhelo, Señor Estar junto a ti Postrado a tus pies Es mi deseo, Jesús Es mi anhelo, Señor No alejarme ni un minuto de tu presencia No separarme un segundo de tus pies Mi Dios, yo te amo Yo te amo Mi deseo es vivir Postrado a tus pies Señor Estar junto a ti Postrado a tus pies Es mi deseo, Jesús Es mi anhelo, Señor Y no alejarme ni un minuto de tu presencia No, no separarme de tu presencia No, no separarme de tu presencia Mi Dios, yo te amo Mi Dios, yo te amo Mi deseo es vivir Postrado a tus pies Mi Dios, yo te amo Yo te amo Mi Dios, yo te amo Mi deseo es vivir Postrado a tus pies Señor Yo te amo, yo te amo Jesús mi deseo es vivir mostrado a tus pies Adorándote, adorándote Adorándote es mi pasión, es mi bendición Adorándote es mi pasión, es mi bendición Adorándote es mi bendición Gracias.